No una, tres. Los otros desaparecieron. O sea que todo lo que creían, todo lo que habían visto, todos los milagros, todos los tres años, todo lo que vivieron con él, ante el miedo, ya desapareció. ¿Y este quién es? Todos los que no conocían, ¿eh? ¿Quiénes quedan al pie de la cruz? Mujeres. Todos los que nos deciden, ahí está el ejemplo, de que son mujeres. Pero vamos a seguir con Juan, con Juan Veigle, al ser pulcro, de nuevo. Los que están sufriendo al lado de él y de cruz son mujeres. Y en el ser pulcro, hay un evangelio que plantea que también está Juan en la cruz, ¿cierto? Dice, madre, acá está tu hijo armado, hijo, acá está tu madre. Sí, por lo armado. Bueno, pero vamos a Juan Veigle. A la hora del ser pulcro, cuando van a la mañana siguiente, que también quienes van, son mujeres. Está bien, era tradición. Ahí vamos a decir que era tradición. Ahí tienen el perdón de que era tradición, que eran las mujeres. Pero en la cruz no era tradición las mujeres. Pero a la mañana siguiente va la mujer del ser pulcro. ¿Y a quién se les presenta el resucitado? A ellas. A ellas. Sí, con nombre. María Marta Valera, la otra, la otra María. Es a ellas, de nuevo. A las primeras personas que Jesús se presenta el resucitado, el demor y el resucitado, de nuevo, es dos sutras. Digo, nosotras también somos mujeres. Disculpen los muchachos de la batería. Pero de nuevo, es a las mujeres. ¿Y por qué se nos presenta a las mujeres? No es porque somos más importantes que los hombres, ¿eh? No es así. Más allá que lo creamos. No, no, no va a por ese lado. Nosotros tenemos una sensibilidad especial. Y por eso también nosotros podemos ser madres. Tiene que ver con la sensibilidad especial y tiene que ver con el amor. Y les voy a contar por qué tiene que ver con el amor. Resulta que... Déjenme encontrar el primer versículo que estoy buscando. Acá. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue a ser culto muy temprano. Estoy leyendo Juan. Muy temprano. Cuando todavía estaba oscuro y vio quitar a la piedra que tapaba la entrada. Entonces se fue corriendo a donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo, aquel que Jesús quería mucho. Se piensa que Juan, por supuesto. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos. Pero el otro corrió más que Pedro. Y llegó primero al sepulcro. Se agachó a mirar y vio aquí las ventas. Pero no entró. Detrás de él llegó Simón, Pedro y entró en el sepulcro. Él también vio allí las ventas. Y entonces vio que la tela, que había salido por el cuadro de la cabeza de Jesús, no estaba junto a la venta, sino enrollada y puesta aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, y vio lo que había pasado y creyó. Pues todavía no habían entendido lo que dice la Escritura. Que él tenía que resucitar. Luego, aquellos discípulos regresaron a su casa. Fíjense esto que hablo del amor. Va y le dice, está Pedro y Juan. ¿Quién salió corriendo los dos? ¿Quién corrió más rápido? Juan. Los que conocemos un poquito más de los evangelios, sabemos que Pedro era un poquito más duro de entender. Un poquito más. Teníamos que explicar un poquito más de veces las cosas. ¿Se acuerdan que fue el que lo negó? Juan era más vivo. De hecho, ¿quién es? Juan era el que más amaba. Juan parte más rápido. Porque las piernas de Juan están mucho más movidas por el amor que las de Pedro. ¿Sí? Llega primero. Espera en la puerta. No deja pasar a la autoridad primero. Que pase Pedro primero. Espera. Juan, deja pasar. Pero llega primero. Espera y deja pasar. Entra. Y después el mismo evangelio dice que Juan creyó. Juan fue el primero que creyó. El que tenía el corazón abierto era Juan, no era Pedro. ¿Qué hubo que explicarle después? Bueno, ¿qué les quiero decir con esto? El amor llegó primero. Se le presentó primero a las mujeres. Solamente con los ojos del amor vamos a poder ver al resucitado. Solamente el amor podemos ver al resucitado. El amor también lo tiene de ellos, ¿no? Hombre, ya vieron. ¿Cuánto abrió más rápido? Debe ser el último, el último punto que quería que ahora para terminar esto. Y se van a encontrar esa idea. Todas estas cosas que yo no creo hoy están en la Biblia. Todas estas cosas no tienen ustedes más de nuevo. La fe, la humildad, la justicia, la libertad y el amor. Desde el brillo. ¿Sí? Sáquenlo. Fíjense el rol de las mujeres en toda la Biblia. Y el rol que tenemos que tener nosotros hoy no es salir a ser una pancha. No es eso. El rol que tenemos nosotros hoy lo tenemos todos los días en nuestra casa. Tenemos todos los días en nuestro trabajo. Ese es el rol que tenemos nosotros hoy. Nosotros podemos cambiar la sociedad. Desde el respeto, desde el amor, desde la fe, desde la justicia, desde la verdad. ¿Sí? Les agradezco por habernos tenido la paciencia de escuchar temas que son los pocoenses. Antes de abrir las preguntas, aunque no lo hayas preparado, ¿cuál es tu visión o tu mirado que podés compartir de María Magdalena? Que es un personaje que can... Yo tengo una visión bastante particular de María Magdalena, que no lo voy a compartir. ¿Y cuál podés compartir? No, sí puedo decir. Tiene que ver con esto, con los ojos de amor. Siempre que se le nombran, siempre que se le nombran en la Biblia. Y acá hay una visión realmente bastante particular. Pero está dentro, y sí está dentro de mi nombre, está dentro de la mujer del sepulcro, y está dentro de mi...